muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy tenemos súper compraza y antes de que te vayas te doy un motivo para que sigas por aquí y veas mi vídeo hoy te presento una compra de aldi no suelo ir mucho a aldi la verdad no es de mis comercios favoritos pero esta vez tenía que hacer unas cositas muy muy cerca y digo pues ya que estoy por aquí voy a comprar en aldi y bueno si eres como yo que no compra mucho en aldi y no sabes muy bien los productos que tienen tal y cual te va a venir muy bien ver mi vídeo para ver si te interesa ir otro día a ti así también ves más variedad de productos no simplemente los de mercadona y lidl si eres de los que sí te gusta comprar en aldi pues ya de paso te quedas y disfrutas con mi compra y descargado completamente todo leche galletas quien no comprueba el ticket cuando va a guardar la compra y hoy vamos a empezar un poco con los caprichos estas galletas con la bandera americana que no sé si es que serán típicas de allí pero bueno son un tipo oreo pero por dentro saben a vainilla soy súper golosa y además me encanta probar los productos de otros países me llama mucho la atención seguimos con más cosas golosa estos son los rollos de chocolate de tamaños son muy pequeñitos y eso me gusta están hechos como de cono y por un lado recubiertos de chocolate con leche bueno pues yo termino de comer y digo me apetece algo dulce de chocolate y me como uno me como dos me como la caja entera bueno mira así de pequeñitos y no sé me gustan sobre todo para el picoteo trufitas trufitas estas trufas pues esta caja de trufas de chocolate no las he probado nunca de la marca ambiente de aldi pero como soy tan golosa yo creo que esto difícilmente no me puede gustar seguimos con más repostería lady fingers o lo que es aquí en nuestro país bizcocho telas para que las he comprado pues por aquí por detrás viene la explicación para hacer tiramisú que tengo muchas ganas de hacerlo a ver cómo me queda un paquete de croissants me gusta sobre todo para desayunar por las mañanas la verdad es bastante grande vienen muchos y nunca he probado los de aldi a ver cómo están otro paquete de magdalenas mantecadas estas y las he probado y está muy rica tienen un saborcillo como muy suave muy parece que tengan hasta mantequilla y me gustan para desayunar también con el cafecito el colacao ya sabéis que yo no bebo cerveza pero para los que me ven en casa victoria málaga pues es una marca que está gustando ahora mucho bebida de avena bueno pues esta es mi leche mi desayuno y nunca he probado la de aldi así que a ver cómo está he comprado dos cartones a ver si me gusta un pack de coca cola que la marca blanca y de aldi no sé si les gustará aquí en casa porque nunca la han probado y yo como no bebo coca cola pues les he traído esta la malla de patatas como pesa que casi siempre compro porque durante la semana pues la verdad yo pongo mucha patata para purés para acompañamiento yo que sé el mercado de aldi es la marca y ya os diré si salen buenas o no veis esta es la etiqueta y dice que el origen es españa y que vienen de sevilla yogures griegos naturales azucarados que son los que más nos gustan los naturales azucarados griegos los más ricos también de la marca de aldi a ver cómo están sumitos un pack sobre todo para los peques las meriendas de vez en cuando le doy uno no me gusta abusar de los zumos que ya vienen hechos porque suelen tener mucha azúcar así que esto es de vez en cuando mascarpone quesito para qué pues para el tiramisú si es que en la tapa viene ya el tiramisú hecho y todo porque se utiliza casi siempre para esto os tengo que decir que este queso está riquísimo bueno esta marca no la he probado nunca pero suelen estar todos riquísimos queso de rulo de cabra y por dentro tiene piña súper cremoso a mí me gusta mucho por fuera tiene como almendras lo recomiendo si no lo habéis probado va a vivir para mí peque una malla vienen 10 vale en esta malla hay otras mallas que vienen 6 pero esta viene 10 atún de la marca sal de plata en atún en aceite de girasol sardinillas también en aceite de girasol de la marca sal de plata también que dicen que vienen muy bien para cuando estás dando el pecho las antiguas lo dicen así que a ver leche condensada el pe que está por ahí jugando perdona si no se oye bien leche condensada que es mi tesoro yo la abrazo y espero que dure mucho porque qué rica está la leche condensada y en casa de vez en cuando he hecho un botecito y se lo he hecho en la leche hago bizcochos en fin me gusta mucho estos tres sobres vale que son dos sopas y un risotto que la sopa y todo eso lo suelo hacer yo siempre me gusta tener en el armario de la cocina pues sobre de estos para la urgencia que puedan venir y llega si en cinco minutos tienen lista una sopa por ejemplo esta es de ave esta es a la jardinera y luego risotto la parmesana que nunca lo he probado a ver cómo está agua esta en concreto es para mi peque porque me gustan mucho los tapones estos para el peque se los abres y parece que está viviendo en un vaso de biberón bueno frutita frutita plátanos plátanos de canarias a ver si no lo comemos todos que hay que comer mucha fruta dos botellas de aceite de girasol que no me quedaba y bueno para freír tengo suficiente con estas un fuek espetec que se suele acabar pronto bacon en tiras que voy a hacer una receta que lo necesito salchichas he cogido dos paquetes de pollo y de pavo esta masa de hojaldre va con el bacon porque lo que quiero hacer es un pastel de puerros es de la marca la cocina de aldi y espero que bueno que me salga bien el pastel lleva hojaldre bacon puerro está buenísimo lo recomiendo así que nada os animo de carne cogido salchichas frescas no os fijéis en cuando caducan porque este vídeo lo edite mucho después así que no no es que lo haya comprado caducado también he cogido filetes de pechuga de pavo el pavo me encanta para guisos para ponerlo a la plancha me parece muy saludable la carne de pavo esto que son filetes de adobo de cerdo esto están muy ricos son finitos vienen muy suaves alguna vez sí que los he probado lo hemos embuchado para los bocadillos bueno y aquí traigo una naranja dos naranjas 34 naranjas pues que he cogido una malla y al peque se cree que las naranjas son pelotas la ha roto la malla y las ha sacado todas mirar cómo está la malla y nada cuando he ido pues ya estaba las naranjas por el suelo la malla por otro lado burger normalmente me gusta hacerlas a mí por eso compro carne picada pero hoy he comprado estas del pozo que me han dado no sé me han dado curiosidad probarlas a ver cómo están son de cerdo y vacuno tomate frito de la marca garballo que también necesito estas mazorcas que vienen tres en un pack que luego las las asas un poco y están riquísimas para una cena muy ricas queso rallado queso gouda que tampoco faltan mis compras para la pasta para el pastel que voy a hacer de puerros sirve para tantas cosas el queso rallado manzanas saber si al peque le da por comer zanahorias pues casi todas las semanas compro un paquete de zanahorias la gasto muy bien para para un montón de cosas nos gustan mucho puerro también viene una bolsa con tres bastante grandes pero bueno también lo gasto una berenjena a ver si la pongo berenjena con miel de caña que rica el peque está aquí que quiere cogerla pero si luego no te la comes luego no le gusta la berenjena pero para coger lo quiere coger todo que no que no que no dámela setas friticas con jamón que ricas para una cena para acompañar a mediodía a un poquito de por ejemplo al filete de pavo que he comprado muy rico una pizza de pollo y bueno otra a los cinco quesos que siempre he probado la de cuatro quesos y la de cinco no la he probado nunca supongo que me gustará porque los quesos fanática como ya sabéis berluza congelada que cariño bueno que me gusta muchísimo tenerla porque hago sopas hago guisados vamos guisados guisos de pescado hago muchas cosas con ella y me hace mucho el apaño la pongo a la plancha empanada muy rica carne carne de vacuno para hacer un guiso un guiso de ternera que con patatita y verdura muy rico carne picada que está seguramente la utilice para hacer albóndigas un un día porque como hamburguesas he comprado y si no puedes congeló una poquita para para otro día así que nada yo creo que sí que congelaré un poquito azúcar que voy a hacer el tiramisú y me quedaba muy poquita y para no gastarla toda y bueno aquí os traigo el detergente que se me olvidó grabarlo cuando enseñé la compra pero bueno mejor porque así os doy mi opinión mi opinión o me gusta mucho para mí limpia bien la ropa tampoco digo muy bien porque creo que ningún detergente para mí es muy bien pero bueno la limpia bien y el olor muy bueno a limpio spa recomiendo el olor y recomiendo el detergente pues nada aquí se acabó el vídeo esta ha sido la compra de aldi espero que os haya gustado os gusta más aldi líder mercadona carrefour yo la verdad me sigo quedando con líder y mercadona pero que sigas viendo mis vídeos te suscribas al canal y le des a like un besito muy grande para todo el mundo